Tu, mi gran sueño, la mariposa Tu, la princesa, la más hermosa Tu, caballero, de mis deseos Príncipe azul, mi amor eterno Llévame lejos, como en el cuento Llévame lejos, hasta tu reino No pierdas tiempo, no te das cuenta No quiero ser más cenicienta No pierdas tiempo, no te das cuenta Tú, la más bella, la más ingenua Tú me enloqueces, eres mi dueña Tú, el esperado, el más soñado Entre tus ojos veo tan claro Te necesito, no llegues tarde Despertando, quiero besarte No pierdas tiempo, no te das cuenta No quiero ser más cenicienta No quiero ser más MJ No quiero ser más Gracias.